Bueno, y estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios en este lunes, inicio de semana, 7 de marzo de este año 2022. Luna es histórico. ¿Por qué es histórico? ¡Jo! ¿Y qué tiempo nosotros teníamos sin Eric en cabina? Bueno, totalmente. Dos años. ¿Dos años? Exactamente. Pocos días para dos años teníamos nosotros. Pocos días para dos años. Así que tenemos con nosotros a Erika Valenzuela haciendo su entrada triunfal a esta cabina de 89.3 que se siente engalanada con su presencia. Muchas gracias. Hacía falta esto. Claro. El intercambio es diferente. No, no, no. Es que la dinámica, es verdad que en un momento determinado tuvimos que hacerlo desde la casa. Y gracias a la gente que siempre nos decía, concha, que estás quedando muy bien y demás. Pero es que la interacción física aquí en la cabina es otra cosa. Claro, claro. Totalmente diferente. Y bueno, así mismo vamos a ir ya calentando el brazo. Y primero vamos a entrar con el tema que me dejó José Luis en el medio. Que era este rebranding anunciado por Stoli. Que, bueno, ya el mismo programa tiene varios días conversando sobre el tema de las podcasts. Que si son rusas, que si no. Imagínate qué tema tiene Stoli, que se llama Stoli Shnaya. Nada más y nada menos. Lo primero es que ellos, como bien dijiste, se llamaban Stoli Shnaya, pero de este lado del planeta han reducido Stoli debido a manejo del nombre. No, porque eso fue una estrategia. Genial, ¿eh? Si no me equivoco, eso empezó como en el año 2010, 2011. Ellos tomaron lo que había sido algo natural y espontáneo de su público, que la gente no decía Stoli Shnaya. ¿Cómo le decía la gente? La gente le decía Stoli. Stoli. ¿Tú te adueñas del genérico? Y ellos agarraron y lo registraron, lo convirtieron en una marca y ya prácticamente el Stoli Shnaya ya lo que saliera como algo, vamos a decir que decorativo en las etiquetas, pero en todos lados Stoli, Stoli, Stoli. En la publicidad de ellos inclusive con una letra diferente como cursiva. Ellos, ellos, Erika, ya para pasar contigo, se dio un caso bien interesante de que por diferentes razones la marca comenzó a subir de precios hace unos años y comenzó a venderse más. Exacto. Era un efecto extrañísimo. Esos números los manejamos perfectamente. Y bueno destacar, Rafa, que fue uno de los grandes beneficiarios de cómo las personas empezaron a cambiar el consumo a partir de inicio de la pandemia a bebidas alcohólicas un poco más fuertes. Sí, totalmente. Entonces también eso le combinó mucho en relación a las ventas. Y ellos, Erika, y perdón la interrupción, pudieron meter dentro, porque antes las damas no bebían vodka, pero ellos comenzaron a hacer unas mezclas con frutas especiales, sobre todo Stoli. La mixología. Exactamente. Y las damas comenzaron a consumir vodka también. Eso le hizo mucho bien. Y bueno, pero nadie se esperaba, como cosas que ocurren en todo tipo de marcas, en todo tipo de sectores, que se iban a ver en el medio de una guerra entre Ucrania. Pero mira el lío, porque oye qué interesante. Lo hablábamos aquí el otro día, que Stoli, su oficina principal está en Luxemburgo, y que prácticamente todas las plantas de producción, o la planta principal de producción de Stoli, está en Latvia, que está lejísimo de ahí. Obviamente, quien es el fundador, que es Yuri Scheffler, fue exiliado de Rusia en el año 2000. ¿Por qué era opositor a Putin? Porque tú sabes que ayer no se puede decir. Lo que diga Putin, y si tú no dices lo que dice Putin, tiene que irte. Entonces, ¿qué ocurre? Él empezó a mover todo, a mover todo, a mover todo, y pues prácticamente ya no tiene nada de Rusia esta marca. Sin embargo, y era lo que hablábamos aquí un poquito fuera del aire antes de regresar, a ellos siempre les combinó esa relación con Rusia. Y nunca aclararon. Nunca aclararon. Vamos a decir que no decían somos rusos, pero tampoco negaban que eran rusos. Exactamente. Entonces, ahora, con todo este tema, y todo este rechazo, y la rusofobia, que se está hablando ahora en todo el planeta, pues ahora tienen que salir a aclararlo, y están anunciando, Erika, que van a hacer un rebranding. Sí. Qué bueno que destaquemos, que un rebranding no solamente tiene que ver con la... Va a ser basado en la palabra Stoli. Primero vamos a... Ya oficialmente Stoli Schneider va a desaparecer. Sí. Pero que un rebranding no solamente tiene que ver con la parte gráfica, eso es parte solamente, sino que hay un trabajo de posicionamiento. Claro. Que eso es lo que realmente, para mí, va a ser el reto de la estrategia. Porque como tú vas a desmontar todos estos años de historia, reconociéndote como una vodka rusa, sin tener que ver dónde está fabricándose. Pero cuidado con eso. A ver, ¿algún tipo de consumidor pudiera sentirse engañado? Sí. Pero tú te pasaste la vida entera diciéndome que tú eras ruso. Exacto. Y haciéndome... Vamos a decir... Quizás no decías que eras ruso. Pero no me lo negabas. Exacto. Sí. Son bebidas alcohólicas que tienen también otra manera de consumirse. Tienen otra dinámica. Así es. Pero va a ser muy, pero muy sensible lo que ellos hagan. Y tienen que hacerlo con mucho cuidado porque la gente en algún momento puede decir, ah, pero, cóchale, te aprovechaste de mí cuando ser ruso no era malo. Ahora que ser ruso es malo, ahora te alejas de eso. Sí, pero fíjate que es algo... Yo me imagino cómo deben ser esas reuniones de lo que está ocurriendo con esta crisis no buscada, pudiéramos decir así. Imagínense el tú poner en una balanza. ¿Qué hacemos ahora? Si seguimos no aclarando que no somos rusos, ¿cómo nos va a afectar las ventas? Entonces, será un momento de rebranding. Y son cosas que tú dices, ¿en cuál pierdo menos? Y ese es el tema. Se ha popularizado tanto la palabra story que podemos darnos el lujo en este momento, aunque perdamos algunos consumidores a que se sientan así. Algunos. Vamos a ganar más con los que ya entienden que es Stoli y más nada. Yo creo que donde va a estar la parte más sensible es con los nuevos consumidores. Sí, sí, sí. Porque quizás el consumidor ya duro de la marca va a decir, bueno, ok, no son rusos, pero esta es la marca que me cae bien cuando la tomo. Esta es la que yo hago mis mezclas y me gusta, con esta es la que yo me identifico. Y quizás eso lo pasen por debajo, quizás hagan un comentario en redes sociales, pero sigan consumiendo la marca. Pero ese consumidor nuevo que está Stoli intentando conquistar es más sensible a todo esto. Sí, por eso les digo que la parte del rebranding, que no tiene que ver solamente con la parte gráfica, el reto es cómo lo van a comunicar, qué es lo que va a contar, cuál es la historia que vamos a decir de ahora en adelante, para justamente calmar esas dudas o hacer que esas personas no se sientan engañadas, porque va a depender mucho de cómo sea que se explique. No me imagino cuál agencia va a tener este compromiso, pero es algo muy delicado porque de nuevo sigue atado al tema de la guerra. Sí. Entonces es muy delicado como lo vayan a decir. Y tú sabes cuál es la situación con todo esto, ¿verdad? que ellos van a tener que hablar y no se pueden quedar callados. Si se quedan callados, yo creo que... Bueno, mira el anuncio que hicieron, exacto, del rebranding. Tuvieron que decir algo. Tuvieron que decir algo. Mientras estaban en el medio del tornado. Así es. Entonces, y esto va a continuar. Y lamentablemente vamos a ver ya cómo van a solucionar esto de la parte gráfica, pero la gran expectativa mía de nuevo es con la campaña que saquen. Sí. ¿Cómo es que van a ejecutar eso? Porque un dibujo es bonito o lo que sea, pero... No, pero sí, pero... Y qué bueno que tú lo mencionas, Erika, porque al final de la historia, recuérdense que tú tienes que, como producto, como bebida alcohólica, tú tienes dos flancos abiertos. Uno es el flanco de la moda, que puede ser pasajero. En un momento determinado se pone de moda una bebida y viene un pico en las ventas. Claro, y por eso vienen sus versiones afrutadas y demás, que son de temporada a veces. Pero tú tienes una base de consumidores muy fuerte, ¿verdad? Que yo entiendo que por ahí, y también están sus clientes B2B, porque fíjate que el boicot en los Estados Unidos lo querían hacer era con los bares. Para que ni siquiera estuviera disponible, porque tú no se lo dejas al consumidor final. No. Tú dices, si no está en el bar, nadie lo va a consumir. Exacto. Punto. No hay. No hay. Tenemos esta opción. Se acabó. Pero hay una base de consumidores que es donde se sustenta las ventas y la rentabilidad de una empresa. Que si esa base de consumidores pierde sustentación, usted puede tener serios problemas. Exacto. Serios problemas. Erika, quería conversar contigo, lo hablábamos fuera del aire, de esto acaba de salir hoy, este real decreto, un decreto del presidente, perdón, del rey de España, el cual dice que los influencers y personajes famosos ya no podrán anunciar ningún tipo de alimento dirigido a menores en España y que el tema de ese tipo de anuncios estará dirigido por el Estado. Aparentemente, quizás Ravelo pueda buscarme algún dato por ahí, la obesidad entre niños está bastante fuerte en España, que se está retirando la parte de influencers y personajes públicos. No podrán, no importa la hora, no importa el momento ni el medio, no podrán, Erika Valenzuela, dirigirse a ningún tipo de influencia de alimentos para niños. Así que quiero tu opinión. Fíjate que, justamente fuera del aire hablábamos de que Reino Unido es uno de los, bueno, de los estados donde son más rigurosos con el control de los influencers. Y ese tipo de cosas, incluyendo medicamentos, incluyendo todo lo relacionado al tabaco, alcohol y demás, lo tienen muy controlado. Pero, acuérdate, acuérdate, el lío que se le armó a Kim Kardashian con el tema de los medicamentos. Exactamente. Que se puso a anunciar un medicamento, Kim Kardashian, y se le armó un tremendo lío. Un medicamento para mujeres embarazadas. Sí, que es muy delicado. Que es muy delicado. Y en este caso, el Reino Unido hace sí una diferencia en los micro influencers y los influencers. Está regulado para los que tienen más de 30 mil seguidores. Ok. Que son ya considerados influencers, celebridades. Celebridades, sí. Ya luego, menos de 30 mil seguidores son considerados como usuarios normales, que generan cierta influencia, pero que no tienen tanto impacto. Pero el decreto mete a personalidades y personajes también, no nada más. A todo el mundo. A todo el mundo. No creo que nadie vaya a averiguar a partir de cuántos seguidores va a ser en España. No. Que ya queda bastante claro de que no va a poder haber como una relación comercial con una marca que sea de alimentos dirigidos a los niños para arriesgarse a que tenga un inconveniente con esa regulación. Queda prohibida cualquier forma de publicidad o comunicación comercial dirigida al público infantil de alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos saturados según los criterios de la OMS. Y no se podrá realizar ninguna forma de promoción o telepromoción dirigida al público infantil, como premios, regalos, concursos, sorteos, patrocinios, orientada a apoyar la publicidad de este tipo de productos, ni realizar el emplazamiento de producto dirigido al público infantil. Es decir, que estamos haciendo un live aquí, yo tengo aquí una botella de... No, cuidado. El metaverso está lleno de publicidad. Óyeme. Pero, déjame ver. Las comunicaciones comerciales sobre este tipo de alimentos y bebidas podrán efectuarse cuando se emplacen en páginas web o aplicaciones, siempre y cuando cuenten con mecanismos eficaces para evitar el acceso del público infantil. Entiéndase, ponga su edad. Exacto. Usted mayor de edad, ponga su edad, ponga el año en que usted nació. Y, de manera periódica, mensajes sobre alimentación responsable, saludable y sostenible. Esto, señores, en todo, ¿eh? Eso está... Aquí está incluido todo. Aquí está incluido radio, televisión, redes sociales, web, aplicaciones, cine, medios impresos, embalajes de alimentos y bebidas. Todo. Erika, hay que comenzar a tumbar valla ahora mismo y quitar muchas más cosas. No, y fíjate, embalajes de alimentos y bebidas. Entonces, estamos casi llegando al caso México. Recuerden cuando quitaron los personajes de los cereales y ese tipo de productos. Porque... Pero que esto no está aprobado todavía. Está en revisión. Es un borrador. Un borrador. Sí, un borrador. Del decreto real. Sí, pero tú sabes. No, no, yo... Bueno, pero tú sabes que van ahora a vistas públicas. Sí. Sí, que ahí irán todas las marcas. Hasta el 29 de marzo. Con su contrapropuesta. Y ahí, entonces... Eso no lo para nadie, mi hermano. No, ya cuando el rey... Eso no lo para nadie. No hay forma. Y fíjate lo contundente que fueron en México. Es decir, hasta retirar del empaque a los mismos personajes. Pero, Erika, yo te voy a decir algo. Tú ponte tú en la posición que Erika Valenzuela es parlamentaria. Tú te vas a poner en contra de eso. No. A defender eso. Es que depende, Rafa. Digo, depende. Está bien, los intereses. Los lobistas y demás. Mira, lo primero es, diputados del País Vasco, diputados de Cataluña, diputados de... ¿Cómo que se llama? ¿Marceló? Bueno, Cataluña. Esa es la zona de Cataluña completa. ¿Cómo que se llama lo otro que está para allá arriba? De Galicia. Sí. Esa gente no quiere saber del rey. Le van a votar en contra nada más porque él dijo que sí. Porque fue el rey. Hay que ver ahora si eso les afecta a ellos en la imagen pública frente a los electores. Y ese debe ser, me imagino, el trabajo que ellos deben de estar haciendo. ¿No? Porque recuérdate que España es uno de los países que mayor nivel de conciencia quizá tiene con estos temas de las comidas saludables y demás. Independientemente de que quizá ellos no coman muy saludables, pero por lo menos la conciencia sí la tienen. Ya te la tengo la respuesta aquí. Ajá. 40.6% de la población infantil en España está sobrepeso. Ajá. Ahí está. Bueno, pero por eso vuelvo y te digo. Ahí está. Va a depender de lo que ocurra cuando llegue al Congreso. Sí. Cuando llegue al Parlamento. Y sobre todo, como cualquier Congreso, hay que ver qué empresas de esas apoyó a que llegaran ahí a su currón. La próxima llamada. Exactamente. Exactamente. Eso es así. Entonces, ahí va a haber como una lucha de poderes y vamos a ver cómo queda el final. Porque lo que regularmente pasa es que vienen las empresas y demás en las vistas públicas con su contrapropuesta. De que, ok, no podemos hacer eso porque eso va a afectar inclusive los impuestos que yo te pago a ti, señor Rey, para que tú esté ahí. Entonces, tú vas a dejar de recibir esos ingresos y vamos a perder todos. Lo que sí estoy totalmente seguro, independientemente de cómo queda el traje, de que la influencer Erika Valenzuela no va a salir en una valla con un hamburger en la mano. Eso sí es verdad. De eso yo estoy totalmente seguro. No es en una valla nada más. Bueno. Ni en sus redes sociales, ni haciendo un video en TikTok. Ni haciendo un video en TikTok. Y ahí sí es interesante. Porque fíjate qué interesante esto, Erika. Estamos hablando de menos de 16 años, ¿verdad? Que es lo que establece este real decreto, ¿no? Real decreto. Que hay un borrador y que se va a someter y demás. La mayoría de las redes sociales, su edad mínima para crear una cuenta son 13 años. Hay tres años que están en el aire. Porque pudiera decir José Luis Ravelo, que es influencer en Instagram. Dice, bueno, pero que mi contenido yo lo pongo en Instagram. Ahí no se supone que debe haber nadie de menos de 13. Pero es que hay tres años que están en el aire. Sí, exacto. De los 13 a los 16, ahí hay un tema. Este de la camisa que hay que ajustar. Lo que sí se salvó fue YouTube. Que tú puedes colocar que ese contenido no es para menores de edad. Correcto. Pero también hay que ver cómo está en ese, esa propuesta de decreto del rey. Porque sobre todo ese tipo de detalles técnicos a veces los obvian. Y dicen, no, YouTube tampoco. Pero que podemos, entonces eso es parte, fíjate, de las contrapropuestas. Con las cuales pueden venir las marcas. Aquí habla de todo, ¿eh? Aquí habla de todo. Claro, no estamos viendo el documento íntegro. Íntegro. Que probablemente sí establece. Detallado, sí. Y bueno, dice, este tipo de publicidad no deberá inducir a error. Sugiriendo que el alimento o bebida promocionado posee características particulares. Cuando todos los productos de análoga naturaleza poseen tales características. Es decir, y que el más natural. Sí, exactamente. No posee colesterol. Exactamente. No contiene colesterol. ¿Y quién ha dicho que todos tienen colesterol? El colesterol se forma en la sangre tuya. Exactamente. Pero sí, yo creo que eso va a ser un reto. Y de nuevo, fíjense que un país va copiando al otro. Eso desde que empieza y surge en algún sitio, viene un efecto en cadena que se va reproduciendo y va poniéndole la cosa difícil a ciertos sectores. Que los que van visualizando el asunto globalmente se van preparando en las diferentes regiones. Donde ya le empezaron a poner ese tipo de mecanismos. Y van viendo cuál es la forma a través de la cual va a comunicar cuando tienen este tipo de cosas. Erika, con tu anuencia, vamos a una última pausa comercial. Y al retorno, venimos con más en Almuerzo de Negocios. Vamos a hablar de publicidad local. Por favor. Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.